Este lunes 10 de febrero del 2014, ya cercano a la fecha límite para la presentación de las declaraciones informativas. Para que les recordé, ¿verdad? Gracias, maestro Juan Iscali. Bienvenido. Pues otra emisión más del Tau de Tributo y Gabo. Ahora concluiremos con la tercera parte de este análisis de los contratos. Si nos da tiempo, pues comentaremos lo último, lo más fresco, el pan salido del horno que tiene que ver con el régimen de cooperación fiscal. Lamento yo de veras la postura de la autoridad que, mediante parches tipo Frankenstein, esté haciendo o queriendo remendar la plana de sus errores. Lo lamento porque existe tal desinformación en el ámbito fiscal y aunado con la cerración de las autoridades, pues bueno, ahí se van a ir juntando varios factores. Voy a saludar amablemente al personal de Anafinet que nos está haciendo el favor de estar al tanto de nuestras necesidades como titulares de los programas. A Santa, a la comunidad virtual Anafinet y luego pasaré a leer a todos ustedes rápidamente. A Ida Hernández de Veracruz, Alan de Guadalajara, Alejandro de Michoacán, Alex Alfredo de Sonora, Amada Montoya, Araceli Isma, Beatriz de Luis Potosí, Beatriz de la Piedad, Violeta. No es falta de ortografía, Adá Violeta, Carolina de Querétaro, Lic. Chavero 77, Crespo, Daniel Vidal, Estado de México, Adid de Toluca, Dujas de Sonora, Ericsi, Guadalupe. Muy importante, recuerden, les hemos estado insistiendo que deben de registrarse con su nombre y su ciudad de procedencia para efectos de estar midiendo control de calidad, de donde nos visitan más. A lo mejor hasta promoción les hacemos, les regalamos un curso, pero ustedes no quieren, en fin. Bueno, no los vamos a obligar. Este, ¿por dónde me quedé? A Guadalupe Héctor Fiscal, Isla de Veracruz, UG de Guanajuato, Hart 2, Joel Antonio López Espinosa, José Ceballos, presidente de Anafinet, José Luis, Julio de Oaxaca, Maricruz o Macruz de Ciudad Isla Veracruz, sí, ¿verdad? Manuel Parra de Guerrero, Mario, Mario Araos, mi estimado amigo que por ahí estuve con él en una entrevista ayer en Radio Mujer, en el 1040 DM, con el tema de la reforma fiscal con que se come una charla sumamente agradable, mi estimado Mario Araos, si me está escuchando. Veinte años después de nuestra última reunión que tuvimos en el Coro de la Iglesia, mira, nos volvemos a reunir y qué bueno, Mario, espero que no sea la última, y que me invites más seguido a tu programa, con todo gusto, cuentas con mi apoyo. Martín Nunan, Juan Discalli, Miguel Oaxaca, Mireya Oaxaca, Nayeli Octavo del DF, Omar Ávila de Estado de México, Omar Rosas de Querétaro, Raimundo Rodolfo Flores de Cuautitlán, Rosalía de Veracruz, Salvador 70, Teté Garibay de Tabasco, que amablemente me hace favor de estar retuiteando y dando favorito a todas las ocurrencias que a veces pongo en Twitter y en las redes sociales. Pero bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tema este de los contratos? No sé, ya hemos analizado muchos de ellos, algunos, por ejemplo, en lo particular, yo no manejo el de secuestro, yo creo que es el de los contratos más especialísimos que puede existir y que fue con el último que terminamos la sesión pasada, si no mal recuerdo. Contratos de compraventa, contratos de acción y participación, contrato de arrendamiento, pues esos son del común actuar de todas las personas. Ahora, por fin llegamos a la conclusión de este tema y pues analizaremos de rápido algunos de los contratos también que pueden ser utilizados al momento de hacer nuestra debida análisis de la situación fiscal de un contribuyente y apoyar documentalmente sus operaciones. Entonces, si me permiten, voy a abrir la presentación. Aquí está. Y bueno, iniciaríamos esta recta final de este tema con el contrato de mandato. Ah, yo me acuerdo de este contrato que lo utilicé, si la memoria no me falla, en el 2002, 2003, que fue cuando por última vez entregó crédito al salario, más bien que lo podía solicitar en devolución, si no, la memoria no me falla, ya hace más de 10 años, ¿no? Y me tocó, y ahorita les voy a explicar por qué, me tocó atender un asunto en el cual un representante legal no pudo asistir. Y la autoridad ya empezaba con eso, ¿no? De que si no llevas representación de acuerdo al 19 de código fiscal, si no llevas escritura pública, cualquier otra cosa con la cual te ostentes en representación de un tercero, pues no te atienden. Bien, y bueno, ahorita voy con ello. Para explicarles, antes les voy a poner las características que tienen, ¿no? El mandato es un contrato por el cual el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta de otros los actos jurídicos que éste le encarga. Y entonces, hay dos partes en este contrato, mandante quien encomienda la acción, y mandatario quien ejecuta los actos jurídicos en materia del mismo. Y ahora sí, voy a continuar con esa explicación. Resulta que en el DIF, acá de Guadalajara, tenían una nómina excesiva y en el cual les resultaba mucho crédito al salario a favor. El despacho por el cual labore, el penúltimo despacho por el cual labore, por ahí ofreció el servicio de tramitar la solicitud de devolución, en función también respaldándose en tesis que en ese momento había. Y pues bueno, para no hacerlas largas el cuento, resulta que el representante legal no va. Nada más nos proporcionó su identificación. Y pues bueno, Ramón, Alvaro, gracias. ¿Cómo estás, mis hermanos Ramón? Y resulta que la persona que me atiende ahí en el trámite de las solicitudes de devolución, cuando todavía se presentaban en papel, era abogada. Y muy tajantemente me dijo, no te puedo admitir ninguna gestión de negocios porque así me lo dice el artículo 19 del Código Fiscal. Híjole, ¿qué crees abogada? Pues mira, qué bueno que eres, que sabes de leyes, porque me acaban de encomendar vía un mandato que venga a ejecutar este acto de representación y presente la solicitud de devolución. Y si trae errores, aparte te lo comento que el artículo 31 del Código Fiscal te obliga a ti a recibir los formatos tal y como sean presentados por el contribuyente, sin objetarlos. Entonces, tú sabes, porque estudias leyes, que el mandato, y les voy a leer el artículo para que lo tengan ahí presente porque con ese yo hice mi defensa. En ese momento saqué adelante el trámite. Si ustedes se van al título noveno del Código Civil Federal, en el artículo 2546, dice, el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. Ahora, el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, artículo 2547, pero eso no queda ahí. Artículo 2550 y sobre esto me fui. Dice, el mandato puede ser escrito o verbal, ¿y qué creen? De esa manera le dije a la abogada, oye, ¿sabes qué, mi estimada? Una persona me encomendó que ejecutara esto y lo hizo en forma verbal y a través de la figura del mandato. Entonces, yo con el simple hecho de haber aceptado, me obligo a llevar a cabo esto. Entonces, ¿cómo ven, mis estimados? Y pues tal cual, haciendo berrinches, rabiantes, lo que ustedes gusten y manden, no porque haya sido abogado, sino porque ya ven cómo está la normatividad interna del SAT, ¿no? Entonces, tuvo que aceptar el hecho de que yo le presentara únicamente con la identificación oficial del contribuyente el formato de devolución para solicitar el crédito al salario, ¿no? En exceso. Entonces, recuerdo que sí lo apliqué en su momento. Me puse a estudiar, me puse a revisar esta cuestión antes de ir con esta persona, porque tenía un récord perfecto de devolución, pero de las personas que presentaban el trámite. Entonces, híjole, no se queden ahí, ¿eh? Por ahí alguien me está comentando, no pide nombre de usuario. Recuerden que es acceso libre, por ahí se les puso, ¿no? Nada más pongan su nombre. Déjenme nada más contestarle a esta persona que me está pidiendo ahí para accesar. No sé, Santa, aquí lo tengo ya. Ahora, déjenle comento nada más que accese con el nombre y sin contraseña para que pueda estar en la charla. Bien, continuamos entonces. Entonces, ¿qué les parece? No sé, ¿les ha tocado algún caso así similar al que yo les presento? En su momento yo la libré y perfectamente aceptó ese trámite y dije, uff, qué bueno. Porque además ya ven cómo es el contribuyente aquí en nuestro país que deja todo para el último, ¿no? Y imagínense nada más con algunos errores ahí de tipografía en el llenado de las formas impresas. Pues olvídense, eso se iba a presentar hasta para la pérdida de la chamba, ¿no? Cuando no había sido un error de nosotros, ¿no? Pero en fin, pasamos a la siguiente lámina entonces. Mandato tiene elementos. ¿Cuáles son? Ejecución de actos jurídicos. Dicha ejecución debe ser por cuenta de otro y aceptación del contrato por parte del mandatario. Es decir, debe existir siempre un soporte documental. Pero como les digo, el artículo que les acabo de leer, se los repito nuevamente, 2550, dice que puede ser escrito verbal. Ahora, si ustedes lo quieren hacer por escrito, observen lo que dice el artículo 2551 del Código Civil Federal. Ahí les menciono unas cuestiones sacramentales, como por ejemplo, un escrito firmado por el otorgante de dos testigos, ratificado ante notario público. O puede ser en carta a poder sin ratificación de firma. Este, y pues bueno, fíjense bien lo que es el artículo 2552 también. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes, hayan o no intervinieron testigos. Me gusta este tipo de contratos porque, pues, te ayudan a solucionar las cuestiones de forma muy práctica, ¿no? Sin tanto papeleo, sin tanto, sin tanta complicación. No sé a ustedes qué les parece. A ver, necesito leer lo que ustedes opinan de esto. Aquí hay, el buen Octavio está, pero si bien preocupado por la constancia. Octavio, no te pierdas de la charla, por favor, déjala la parte administrativa ahorita al final. Y seguramente Santa te va a poder ayudar con esto, ¿no? Yo creo que es más interesante la charla, a menos que tú consideres que no es así. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Ahí tienes opción, contrato de mandato. Se los dejo en el tintero. Quien lo quiera aprovechar, puede ser de mucha utilidad. Yo ya lo viví en experiencia propia, entonces, adelante. Contrato de prestación de servicio. ¿Cuál es? Pueden ser distintos. Servicio doméstico, servicio a precio alzado, servicio de aprendizaje. Y todos ellos están reglamentados por la ley federal de trabajo. Eso es en particular. Pero el contrato de servicios profesionales está en la materia civil. Y en la materia civil de cada estado también en particular. Luego somos muy dados a estar haciendo cuestiones que son civiles meramente. Y las metemos a chaleco en cuestiones mercantiles. Y recuerdo el caso del régimen simplificado en el 97, todavía cuando estaba ese régimen. Y que después cambió en el 98 a repecos. Y como no sabías a qué se refería la prestación de servicios. Muchos divales empezaron a poner a los honorarios dentro de los pequeños contribuyentes. Y bueno, ni siquiera se acerca a la realidad que debe de existir en esta cuestión. Está muy claro que la ley, y dice así, la ley reputactos de comercio, los contenidos en el artículo 75 del código comercio. Y nunca habla de la prestación de servicios personales o profesionales. Esos los encontramos en el código civil. Y en el código civil de cada estado. Entonces, son distintas cuestiones y por andar metiendo ese tipo de estrategias. ¿Te acuerdas, mi estimado Ramón, por ahí que lo metieron en actividades empresariales? Y lo ponían como pequeño contribuyente todavía, ¿no? Y bueno, de eso, pues ya, adiós, afirmativo, máster, dice. Y de eso, pues ya sabemos el desenlace ahorita con lo que está con el Frankenstein fiscal, que se llama RIF, que yo creo que en unos pocos, en un año o dos va a ser RIF. En lugar de la F, va a tener una P al final, Racing Peace, definitivamente, porque no le está dando el resultado a la OTA, pero en fin. Ándale, y ahorita está eso, ¿eh? Y falsos profetas andan vendiendo que hasta la prestación de servicios profesionales, ¿no? Se pueden meter aquí, la ley es clara, solamente actividades empresariales, pero bueno, pues cada quien, cada quien mata las pulgas a su manera, ¿no? Y bueno, cada quien se da responsable también en términos del código fiscal por andar asesorando de una forma incorrecta, ¿no? A final de cuentas, creo que la ley es clara, ¿no? Ya hay decreto de más beneficios, Fer, pero siempre sobre el tema de las actividades empresariales, y al final, ahorita, cuando termine lo de los contratos, voy a comentar lo nuevecito, lo recién salido del horno, del 7 de febrero, del viernes, creo que fue viernes, ¿verdad? O jueves, o viernes, no, sí viernes, de viernes pasado, ¿no? Ok, entonces, estos contratos en particular, unos, los primeros, del primer punto, están para lo que es la reclamación... Ay, ya estufas, señor. Ya estufas de qué, mi fe, ya, ¿ya crees que terminemos la charla, o le seguimos, o...? Ah, ya, ya, ya dices, ya estufas, porque sí lo quieres analizar. Bien, entonces, los tres primeros están reglamentados en la ley de trabajo, los demás en la ley civil. ¿Y a qué se refieren? Bueno, contrato de precio alzado, es aquel en que se utilizan los servicios de una persona por todo el tiempo, indispensable a la construcción de una obra. Y a cambio del servicio, se le paga una contea global. Oye, fíjate que yo quiero construir una casa habitación, vamos a realizar un contrato de precio alzado, y resulta que, más o menos, estimamos que el trabajo que vas a realizar es de 60 mil pesos, 70 mil. Y resulta que le hace al loco la albañil, y se tarda San Lunes, el día 3 de mayo, el día de la Santa Cruz, le va al Cruz Azul, espero no haber pisado callos ahorita aquí, a algunos de los presentes, y resulta que se alargan en tiempo, y después pretende cobrarte más, y resulta que no. Tú le dices, espérame, por eso es este tipo de contratos. Yo te pagué una cantidad global, y en esa cantidad global, si hubo verificaciones durante el recurso del tiempo, pues lo siento, o sea, yo ya te pagué, a final de cuentas, ¿no? Y estás obligado a respetarlo. Entonces, déjeme seguirle contestando, yo creo que es la primera vez que accesa a esta persona. Bien. Ya no le digo, estás desde albañil, Fer, tú le vas al Cruz Azul, de seguro, ¿eh? Bueno, pues, digo, al final hay de todos en la viña del señor. Seguimos entonces. ¿Le quedó claro esta parte, no? Entonces, es una cantidad global por un servicio que realiza una persona, ¿no? Y está muy relacionado con el tema de la construcción. Bien. Contrato de transporte. Contrato por el cual algunos se obliga a transportar bajo su inmediata dirección o la de sus dependientes por tierra, por agua, por aire, a personas, animales, mercaderías, o cualquier otro objeto. Contrato de transporte. Y resulta que nos queremos ir aquí de Anafinet, de la Ola, a Cancún, o otra parte de la República, y decimos, órale, los más picudos que estamos ahorita, los 60 participantes, vamos a contratar un camioncito o varios para que nos lleven a nuestro destino. Este es el tipo de contrato que firmaríamos, ¿no? Este, está, digo, está muy sencillo, no está por demás ya abundar más sobre el tema, ¿no? ¿Qué más? Tenemos aquí contrato de hospedaje. Tiene lugar cuando alguno presta a otro albergue mediante retribución convenida. Comprendiéndose o no, según se estipule, los alimentos y demás gastos que originen el hospedaje. Pues no, fíjate que no. Los alimentos siempre te los cobran por separado, ¿no? Yo creo que nada más lo único que te, que te estampa, ah, ya por ahí está, ahora sí ya accesó, ya le debe haber dolido el caído del Cruz Azul. Bueno, este, contrato de hospedaje, entonces, ya lo conocemos, llegamos a un hotel, a un destino turístico, nos vamos a hospedar, y lo que firmamos, pues es una especie de contrato de hospedaje, ¿no? realmente, en el cual tiene su fundamentación, y el, el que presta el servicio, pues te obliga a brindarte el cuarto para que puedas descansar, ¿no? Y tú te obligas a pagar eso. Como dice este contrato, puede incluir o no los alimentos, dependiendo cómo se, esté conveniado el asunto, ¿no? Creo que no tiene mayor, este, complicación, ese tema es muy sencillo, también en materia de este contrato. Lo único que a veces a mí, me voy a rezar tantito, discúlpenme, lo único que me queda dudas, es por qué, si quien presta el servicio, el contrato de hospedaje, está obligado a pagar el impuesto, ¿por qué te lo repercuten a ti? Eso es un debate por ahí, que tengo una duda existencial, no sé si a ustedes también les pasa. Lean, por favor, las legislaciones estatales, seguramente, contemplan eso, el, el 2%, en algunos casos, generales, del impuesto sobre hospedaje, y si ustedes leen, dice, que quien presta el servicio, está obligado a pagar el impuesto, sin embargo, termina uno pagándolo como usuario, entonces, no sé si esa ley sea imperfecta, o yo lo estoy entendiendo mal, o no sé qué pase, pero bueno, duda existencial. Seguimos entonces, con la siguiente lámina, contrato de asociación, nada tiene que ver, con la asociación en participación, que analizamos en la primera sesión, sino que aquí, las personas jurídicas, son agrupamientos de individuos, por ejemplo, ANAFINET, es una asociación, tiene finales e intereses comunes, que la ley reconoce y los protege, ¿no? Una A, una C, una asociación civil, una empresa donataria, ¿qué más? Un colegio de contadores, entonces, se trata de organismos sociales, con bienes propios, que tienen la categoría de sujetos jurídicos, es decir, también son personas morales, entonces, ¿qué es lo que pudiéramos decir, es la esencia de este contrato, pues, el agrupamiento de individuos, con intereses comunes, ¿no? Al final de cuentas, por eso se creó la ANAFINET, hace ya más de, ¿cuántos años santa? Más de 10 años, ¿verdad? Si no mal recuerdo, o son 10 años, yo, tengo, si acaso, a lo mejor, dos años o tres, incorporado a ANAFINET, y esto, pues, ya tiene un historial, ¿no? grande, ¿cuál es nuestra finalidad? Pues, reunirnos para capacitarnos, llevar la cultura fiscal, en México. Chema Arias, mi estimado Chema, muchas felicidades por tu cumpleaños, no, se te perdona, mi Chema, porque estás, estás siendo agasajado ahí por tus familiares, amigos, te felicito, te mando un abrazo, mi estimado Chema, este, hoy, en tu día, en tu cumpleaños, espero que seas feliz, y bueno, este, que sigamos siendo, los calvitos sexys, ¿no? del grupo ese, que no nos importa si nos quedamos, este, sin pelo, ¿no? Claro, mi Chema, estás, estás disculpado por esa parte, ¿no? Bien, seguimos con el contrato, asociación, la legislación civil caracteriza el contrato, diciendo que cuando varios individuos convienen en reunirse de manera que no sea enteramente transitoria, para realizar un fin común, que no esté prohibido por la ley, y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituye una asociación, es decir, no vas a obtener un lucro, no va a ser transitorio el asunto, es decir, ah, pues nos vamos a reunir aquí, por ejemplo, los vecinos, y queremos, hacer unas pancartas, para que nos cambien de, de calles, porque ya están con muchos posts, muchos baches, y ya, bueno, ya una vez que logramos eso, ya, adiós, no, espérame, no se trata de eso, por eso también existe una asociación de colonos, debe ser de tracto sucesivo, espero no estar diciendo una barbaridad, y que me correga aquí el abogado, licenciado Chavero, si es que está aquí presente, y si no está ocupado en el gusto de sus asuntos, no, si está siguiendo la charla, son de tracto sucesivo, es decir, continuamente se tienen que venir realizando, mi estimado Adrián, que bueno que pudiste, ahora sí ya, ya me tenías preocupado, no, atendiendo aquí el chat, y luego también el, el mensaje allí del, del Facebook, no, pero bueno, también muy sencillo esta parte, ¿cuáles son los elementos? Pues los individuos, la no transitoriedad, es decir, la, 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 tu sucesivo, finalidad, no contrarias a la ley, es decir, somos una asociación, y queremos, queremos armarnos, para partirle en su mandarina, a, a los demás, no, espérame, pues eso es contrario a la ley, ni siquiera concibo yo ahorita, como está el, digo, no lo concibo en un ambiente legal, pero bueno, estaban hasta aquí, hasta la M, ya cansadas las, las personas, de todos los abusos, por parte de la delincuencia, organizada, no lo concibo, no lo apruebo, pero, recuerden, deben ser cuestiones, no contrarias a la ley, y no preponderantemente económico, es decir, no busquen lucro, pueden obtener ingresos, pero no es tu finalidad, la finalidad es agruparte, ya hay muchos tipos de maneras de asociarse, ¿no? Bien, no sé si está, estoy siendo claro en esta parte, por favor, aquí las 64 personas, que amablemente están en el aula, me indican con un ok, con vamos, vamos bien, síguele, regrésate, si están siguiendo la charla, si no están dormidos, Santa, por favor, la persona que no conteste, es que está dormida, no lees su constancia, por favor, gracias maestro, Juan Iscali, gracias Alan, Zavi de Ensenada, Manuel Parra, muy bien, Octavio del DF, ya ves Octavio, no te preocupes por tu constancia, que al cabo se te va a dar, no te preocupes, bien, ah, mi estimado Luis García, muy bien, muchas gracias por acompañarme, ¿no? Bien, sociedad, distinto del anterior, el contrato de sociedad civil, no debe confundirse con la sociedad mercantil, uno y otro son distintos, las sociedades civiles, aunque tengan un fin preponderante económico, no persiguen lucro, y las mercantiles, se crean precisamente para eso, para lucrar, ¿qué es lucrar? Gracias mi estimado Adrián, por el comentario, ¿qué es lucrar? Por ejemplo, sociedad anónima, compro, ¿qué les gusta? Las diademas como la que tengo ahorita, para hacer la charla, las compro en 200 pesos, y yo se las vendo en 600, 700 pesos, ese es lucro, estoy obteniendo un beneficio muy grande, muy enorme, respecto de lo que yo lo compré, en cambio, sociedad civil, vamos a todos los titulares de la Finet, ay, ojalá y mis estimadas santas, que nos escucharan por ahí, les vamos a regalar unas diademas, para que no tengan problema, entonces, nada más, les vamos a pedir una cuota de recuperación, ¿cuál es la cuota? Que no fallen en 5 charlas continuas, a bueno, y a lo mejor que nos depositen 100 pesos, ya te dio risa, mi estimada santa, se fijan, no es lucro, son cosas distintas, entonces, la sociedad civil, es a la que me estoy refiriendo en este momento, no es la sociedad mercantil, y aquí, en ese tipo de sociedad, los socios se obligan a combinar mutuamente sus recursos y esfuerzos para la gestación de un fin común, sociedad civil, despacho de contadores, es por antonomasia, los abogados también, una sociedad por ahí de arquitectos, pues lo sabemos, es por antonomasia lo que los, la figura perfecta para ellos, y bueno, aquí, las personas que lo integran toman el nombre de socios, y la pregunta es, oye, y los asociados, tienen la misma, las mismas ventajas, las desventajas, yo creo que por ahí, siendo honestos con el tipo de tratamiento, y respetando mucho lo que dice la ley, no debería tener ningún problema, sin embargo, a veces ya sabemos que lo hacen para efectos fiscales, el nombrar asociados, y que en algunas ocasiones, no puedo decir la mayoría, ni siempre, en algunas ocasiones, pues no, lo único que buscan es minimizar, erosionar la base de contribución, a través de la figura del asociado, por ahí alguien me dijo, siendo asociado, es como ser gato, pero de angora, sigue siendo gato a final de cuentas, pero bueno, cada quien, ¿qué otros elementos? Ah, bueno, creo que esta se repite, esta lámina, creo que esta ya la, ya la, ya la dije, ¿no? Déjenme avanzar, ahí vamos, ahora sí, bueno, no tiene mayor complicación, ese sí implica, el hecho de que lo tengas que formalizar, en escritura pública, de preferencia, digo, y sí, lo tendrías que hacer, y recuerden que también se tienen que hacer los registros en los respectivos entes que lo regulan para una mayor transparencia de terceros, y bueno, paso al contrato de la parcería, y el contrato de la parcería es un contrato que tiene su origen en las necesidades de la vida agrícola, y bueno, hay dos tipos de contrato aquí, la agrícola y la de los ganados, y bueno, la parcería agrícola es el contrato por el que una persona da a otra un periodo rústico para que lo cultive a fin de repartirse los frutos en la forma que convengan, ándale, imagínate nada más, mi estimado Ramón, ahora ya, exactamente, ¿no? tu escritura pública con tu adenda especial, y no dudes que hasta te pidan que la timbres, ¿no? los del SAT, ¿no? pero bueno, y luego, si no hay convenio conforme a las costumbres del lugar, a ver, vamos rentándole este predio rústico para que cultives aguacates, para que cultives frutas, legumbres, la que usted guste, ni más, pero ¿sabes qué? se nos olvidó poner los porcentajes en los que nos íbamos a repartir los frutos del mismo, ah bueno, conforme a usos y costumbres, lo puedes realizar, y el segundo, en los ganados, ah bueno, no, espérame tantito, en el concepto de que la parcero nunca podrá corresponderle por su trabajo menos del 40% de la cosecha, ah, fíjense bien, oye, el uso o costumbre es de que yo, yo te estoy dando el predio, para que puedas hacer esta actividad agrícola, pero ¿sabes qué? me quedo con el 90%, no, pues fíjate que no, la ley agraria protege, y te dice, tú quien hace la labor, y quien cosechas, cuando menos te debes llevar el 40%, que interesante, ¿no? así para evitar, también abusos, ¿no? por parte de las personas, siguiente lámina, contrato de transacción, no transacción, ¿ok? transacción, se llama contrato de transacción, al cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, terminan una controversia presente, o previenen una futura, mediante la transacción, ponen fin a una controversia judicial, o evitan la intervención, de un tribunal, se los voy a poner, muy claro el ejemplo, ahí les va, y es la última lámina, ahí les va, Luis, mi estimado, si me estás escuchando aquí, dice, Luis García, si, mi estimado Adrián, puedes fijar una renta, va bien, si, una renta aquí, lo quiero interpretar como el beneficio, ¿no? derivado de ello, no una cantidad fija, pero acuérdate que son de los frutos que coseches, ¿no? es decir, en todo caso, sería un arrendamiento, mi estimado Adrián, ¿ok? exactamente, ok, entonces, Luis García demanda a una persona, no sé si hay pedros aquí en la sala, déjenme ver si no para, para incorporar, no, lamentablemente no hay pedros, pero bueno, Luis García demanda a Pedro, la suma de cinco mil, el pobre Luis le prestó, ándale, que se inician un pleito entre los dos, y dice, bueno, ¿sabes qué? para terminar ya las broncas, y para no irnos a tribunales, ¿qué te parece que me pagas nada más la suma de tres mil pesos? Digo, me debes cinco, pero el abogado me va a cobrar por todo el juicio que se lleve, y entonces no me va a salir, voy a terminar pagando más, entonces, se puede aplicar este contrato de transacción, voy a hacer algo similar a lo que dice la quita, pero acuérdense que estamos hablando ahorita, no de figuras de medio de extinción de obligaciones, sino de contratos, son cosas distintas, ¿ok? allá es un medio para extinguir una obligación, que lo vienes aterrizar a través de un contrato de transacción, ¿ok? ¿queda claro entonces esta parte? mis sistemados, ¿escuchas? del tau tributo, me indican con un ok, por favor, si está correcto esta parte, si todo quedó claro, ya para cerrar entonces el tema de los contratos, y pasar a las novedades del RIF, ¿no? ¿me indican por favor? estoy esperando su respuesta, sí, mona mona, ajá, muy bien, ok, gracias Hugo, Sabi, Maricruz, Maru, de Estado México, Araceli, Alex, Yuli, Cuernavaca, Chavero, ok, este, Juan, Discali, ¿todo bien? Ramón, perfecto, Tete Garibay, excelente, bueno, si no hay ninguna otra duda, pues entonces, espero que entre un pedro para que te paguen, mi estimado Luis, si te llegan a pagar, acuérdate de tu servidor, ¿eh? por favor, para que aquí te pongas la del Puebla, y entonces por la asesoría gratuita que estás recibiendo, pues al menos te acuerdes y me regales por ahí algo de lo que es mi pasión, tú ya sabes qué es, ¿eh? Bueno, vamos a lo que es el RIF, híjole, cuando sale la noticia el 7 de agosto, yo no le creé a Don Copetes, ya saben a qué me refiero, yo no le creé a Jimmy Neutrón que no se iba a necesitar contador, la reforma es un Frankenstein, es un monstruo mal hecho, es un medio por el cual la autoridad está propiciando una serie de desaciertos, ¿y por qué digo desaciertos? Primero, quita de lo que ya era la formalidad, estoy hablando del régimen de intermedio, las actividades empresariales, ya era formal, ya tenía, ya tenía esencia de participación en la vida activa del contribuyente, las contribuciones que pagaba al Estado y a la Federación, ya tenía cuestión, sí, todo quedó en reglas, mi estimado, o sea, ya, el proceso legislativo pasó a segundo término, lamentablemente nuestro país últimamente se está legislando a través de misceláneas, ya no les importa ni principios doctrinados de los impuestos, ni procesos legislativos, ya todo lo quieren pachar y remendar de acuerdo a lo que dice su criterio interno, y se sacan con que, ah, como el código dice, que si una norma fiscal, te manda resolución miscelánea, tienes que cumplirlo, pues entonces, ¿para qué nos metemos a cuestiones de estarle pidiendo a los legisladores, en su arduo proceso legislativo, todos dormidos, los angelitos, levantando la mano sin saber ni siquiera de qué se trata? pues vamos legislando a través de misceláneas, que al cabo ya están, ya están acostumbrados, ni no lo hacen de tos, ni de jamón, y entonces, primer problema, régimen intermedio, que ya era un régimen que fiscalmente era, pues estaba contribuyendo ante el Estado y ante la Federación, lo hacen una mezcla con el régimen de pequeños contribuyentes, y la propuesta original decía, es más, sección 1, sección 2 y sección 3, pasen al RIF, y luego en el proceso legislativo, dice, no, no, no se crean nada más, pequeños contribuyentes y régimen intermedio, sección 2 y 3, pero ¿sabes qué? no vas a poder tener otro tipo de ingresos, está penado, no te sales del esquema de RIF, y ahí viene la serie de problemas, todavía en la charla que amablemente Octavio Ávila nos compartió el viernes pasado, que fueron ahí a escuchar al buen Aris y a la otra señora Patricia, diciendo maravillas del régimen de incorporación, que no te preocupes contribuyente, el cuaderno, tú lleva tu registro, ven a la oficina, te vamos a atender, ándenle pues, si no pudieron con un millón de contribuyentes que le estaban solicitando firma electrónica, contraseñas, y que las contraseñas que mandaron no sirven, quiero ver que atiendan a 4 millones de contribuyentes aproximadamente, con sus registros contables, en el horario tan cómodo que manejan los funcionarios públicos, de 8.30 de la mañana, 9 de la mañana, a 3 de la tarde, creo que si está, me puede equivocar, alguien que me corrija, a ver, alguien que esté de lleno en la cuestión de la tramitología, de las visitas, y ahorita Fer hablamos de eso, ¿no? Este, de las 8 a las 3, ¿y quién alcanzó? Oye, si no, vénganse por hoy en la radio, a las 2 de la tarde, escucho en el noticistema, que los contribuyentes molestos, les están haciendo ahí, demanda a través de, ¿cómo se puede decir eso? De inconformidad, diciéndoles que, ¿por qué? ¿por qué no los atienden? Que están hasta la, bueno, lo voy a decir, hasta la madre, de que no haya cita, y que no los atienda. Y es tan sencillito, Ramón, tan sencillo, en la cabeza del buen, del buen funcionario del SAT, y de la otra persona, que fue la encargada de hacer este Frankenstein, es tan sencillo, pensar que en un cuaderno, el contribuyente, le entiende muy bien, le entiende, a lo que son las normas fiscales. Le va a entender, a la cuestión de la plataforma, que de entrada no funciona. Entonces, olvídense, se meten en canizas de once varas, empiezan a decir, régimen de incorporación, no puede estar conviviendo, por ejemplo, con salarios, con intereses, con lo que perciben las personas que están jubiladas, una jubilación, una pensión, este, con otro tipo de actividades, y si lo haces en automático, brincas al régimen general. Juan Serrano, buenas tardes, de Toluca. Luego de tanto, estaba presionando, en los debidos foros, fiscales, de gente que conocemos el tema, de gente que estamos presionando, ya quedó en una revoltura. El siete de febrero pasado, la autoridad, mientras la, déjenles digo cuál regla es, para que lo tengan ahí presente, regla del tomo uno, la dos, cinco, veintiuno, quien no lo haya leído, eh, que no lo haya leído, ya por fin, dieron su brazo a torcer, no tienen esa capacidad Octavio, está claro, y por más que ellos digan, nuestra plataforma funciona a toda madre, no es cierto, discúlpeme la expresión, no funciona, exactamente, eso es otro problema Luis, no todas las personas, tienen acceso al internet, viven en Foxilandia, Fox decía que todo estaba muy bien, no es cierto, yo creo que si dejaran de gastarse los diputados, senadores, todo el presupuesto, en sueldos, que ni siquiera lo, lo, lo merecen, pues ahora si alcanzamos, para poner infraestructura, para servicio de internet, el problema es que también Don Charlie, tiene un internet pésimo, y muy caro, las opciones que tenemos, como provecho de servicio de internet, también son caras, en Estados Unidos, la gente, con mucho gusto, contribuye, para el gasto público, pero tiene beneficios, el internet, a 100 megas de velocidad, es gratuito, en espacios públicos, 100 megas, lo malo Luis, y que buen comentario, estás haciendo, nos están, nos están haciendo, que modifiquemos, nuestras costumbres, de trabajo, y tengamos que entrar, como zombies, como murciélagos, a altas horas de la madrugada, para poder accesar, oye, y entonces, donde están tus derechos, los derechos constitucionales, dice Alex, hoy vino un cliente, que se va a dar de alta, pero no tiene computador, no sabe usar el internet, bueno Alex, ahí tienes una manera, pues de justificar, también tu cobro, dale el servicio, porque si lo mandas, con su cuaderno, ahí a la oficina, que lo atiendan, después del que le toque el turno, 3 millones 999 mil, 999, y que ya sean, las 3 29 con 59 segundos, pues entonces, a ver si lo pueden atender, discúlpenme, por ser tan cínico, tan sarcástico, pero es que este tema, en verdad que si ofende, hasta la inteligencia, de los contribuyentes, y en esa, y ni siquiera nos metemos al Java, así exactamente, dice Rosa María, el Estado de México, y debes tener una máquina, para el ICE, otra para la banca electrónica, otra para el portal, lavado de dinero, y otra para el SAT, por la cuestión de los Javas, correcto, totalmente acuerdo con ustedes, publican esa regla, la 2521, y ahora sí, después de que todo mundo, los está bombardeando, que no es cierto, y que tiene un problema real, porque hay personas, que están pensionadas, están teniendo jubilación, tienen ingresos por salarios, las jubilaciones, son por salarios, se conocen como salarios, y se declaran como tal, también, en la anual, ahora sí, si tus ingresos, no excedieron, del año anterior, déjenme decirles, por cuánto, dos millones de pesos, dice la regla 2521, pero aparte, de las actividades empresariales, que sí califican para RIF, tienes ingresos por salarios, asimilados a salarios, o ingresos por intereses, y espérense, le voy a jugar, al Nostradamus Fiscal, van a incorporar más actividades, y lo he dicho, en un análisis que hice, en Colima, en el colegio, no te tienen por qué prohibir, que te dediques, a lo que más te acomode, ni pueden violentar, tus derechos de la Constitución, artículo 1 y 2, ni del código civil, que es de aplicación, también, en orden federal, imagínate nada más, ahora sí, están reconociendo, que existe un problema real, en su tan, la panacea fiscal, que es el RIF, para ellos, y como hay muchos contribuyentes, que están en ese supuesto, y que son 26 millones, de contribuyentes, los que son por solo los salarios, o asimilados, saquen ustedes un porcentaje, ¿qué les gusta? el 10%, 2 millones 600 mil, el 5% 1 millón 300 mil, que se ubiquen, hay así, en esa prensa problemática, imagínate más, nada más, al pobre pensionado, que tenga que crecer, sus actividades, o decidir, ¿sabes qué? renuncio a mi pensión, por el beneficio del RIF, híjole, qué terrible es esto, ¿no? y luego también, aprovechando el comentario de Hart 2, creo que hasta recaudaron más como repecos, exactamente, y miran la complicación, en Colima analicé este punto, y me decían, a ver, ahorita el beneficio que me pusiste en el decreto, dice que realice operaciones con el público en general, que no traslade el impuesto, no acredite tampoco, a su vez, el que me trasladen, y dice una persona, oye, pues ante esta situación, a la persona que le compro, va a decir, ah, pues yo también quiero aplicar el decreto de beneficios, y por lo tanto, no traslado el impuesto, ahí llévensela, ahí llévensela, y entonces, no le hagan caso a lo que dice el artículo 1, de la ley del IVA, que los obliga a trasladar, de forma expresa, por separado, el impuesto, y luego, si tú eres de operaciones con el público, y si una persona llega, que es contribuyente, y que pretende hacer los beneficios de la deducción, y el acreditamiento, te solicita el comprobante, tienes la obligación de expedírselo, te guste o no, artículo 29, código fiscal, 29A, código fiscal, y de las obligaciones que tiene el contribuyente, si no me mal recuerdo, artículo 113, de la nueva ley del impuesto por la renta, expedir comprobantes fiscales, ah, pero como el beneficio dice, como es el público en general, entonces, pues estoy, estoy hasta apanicado, no sé ni qué hacer, y sacan estas reglas también, en donde, híjole, el Frankenstein nuevamente, ok, 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 te voy a permitir, que como va a haber personas, que te soliciten comprobante fiscal, con todos los requisitos, y el impuesto desglosado, porque son contribuyentes, hechos y derechos, y pretenden deducir y acreditar, sí, pero Rodolfo, les perdonaron, de los que son operaciones, como público general, y había un problema, oye, y el que sí es contribuyente, y que te solicita el comprobante, no se lo vas a dar, por ese simple hecho, y entonces, esa problemática, sacan una regla, que dice, ah, ok, cuando te soliciten, algunos, porque ni siquiera dicen cuántos, dicen, algunos comprobantes, ¿cuántos son? Pues no sé, algunos, y hay un problema, ¿qué debo entender, por esa palabra de algunos? 1, 2, 3, 4, 20, 100, 2 mil, 5 mil, no sabemos, nuevamente, a legislar en miscelánea, te dice, cuando alguien te solicite comprobante fiscal, y tú realices su operación, en el público general, entonces, dáselo, no hay ningún problema, pero entonces, el IVA, que te trasladan, y que es acreditable para ti, se ve en una proporción de acreditamiento, y pues bueno, ahí se me terminaron de caer los pelos, los pocos que tengo en la cabeza, después de analizar eso, increíble, increíble, que entonces, estas operaciones del público general, que con el decreto de beneficio, te los van a perdonar el primer año, y como realizas operaciones, con público en general, y también con contribuyentes en específico, pues el IVA, que te ha trasladan, y que es acreditable para ti, se tenga que ir a una proporción de acreditamiento, sí, bueno, disculpame, es que me apasiona esto, pero también, pues es la molestia, es la molestia, ya, ya no se entiende, qué quieren decir con tanto parche, dice Hart, creo que el SAT, se quiso hacer la fiscalización, con pesos en el RIF, y dejando miles con el dictamen, totalmente de acuerdo, Ramón Alvarado, y no sales del esquema, y expides la factura, ut, dice, esto ya está acá, ahí, con tanto paiche, tanto parche, te tegaribay, sí, vi que escribiste eso, híjole, qué fuerte, pero bueno, sí, tienes razón, no sé ustedes, mi estimado Chema, tú y Basilio también, que estás aquí, algunos de los picudos, ahorita aquí, en cuestión de impuestos, están conforme, le entienden, qué quiere decir, oye, y espérate, ni siquiera nos hemos metido, al tema del comprobante fiscal, digital por internet, y timbrado, y ya tenemos este Frank Stein, ya no saben, ni lo que dicen Violeta, ni lo que hacen, ni, a pesar de que se vayan a hacer jornadas, por todos los estados de la república, eh, diciendo que sí funciona, que sí está muy a todo dar, la verdad, es que han creado un monstruo, y que con todo respeto, va a pasar, el siguiente año 2015, y me atrope pensar, que hasta lo van a quitar, de tan horrible que está, van a tener, van a tener, una operatividad tremenda, una falta de atención tremenda, en los contribuyentes, y todavía hay más Chema, como buena telenovela, así es como dice el buen Octavio, y aún hay más, esto es lo que recién salió del horno, el día 7 de febrero, se cocinó, al más puro estilo, del ahí se va, a través de criterios y misceláneas, y lo que entendemos nosotros, qué bonito México, estamos dejando para el futuro, eh, señores, en lugar de legislar, de una forma adecuada, de analizar las situaciones, de los contribuyentes, no tiene llenadera este asunto, eh, dice Dani de Chilpancingo, por acá en las comunidades, cada que vienen a dar curso, casi, casi los linchen a los del SAT, híjole, qué terrible, no, esperemos que no linchen a nosotros, tampoco Dani, porque bueno, nos damos de topes en la interpretación, y luego, pues sale cada pregunta interesante, no, y retroalimentaciones, como en Colima, así me lo hicieron ver, imagínate nada más, Ramón, y la ciudadanía está toda confundida, están pensando que sólo pueden hacer factura, en mis cuentas, exactamente, y que ya no necesitan sacar la fiel, no, espérate, es una facilidad nada más, el año que viene, ya como estás, pero si bien agarrar, te lo van a quitar, oye, y tu firma electrónica, estás en contradicción, de lo que, de lo que dicen las disposiciones fiscales, vas en contra, te multo, híjole, qué terrible es esto, en fin, regla 2.5.21, se puede convivir, por fin, ya lo aceptaron, ya está publicada, a ver, alguien que me corrija, si salió en el día oficial, o nada más está en la página del SAT, ya de tanto uno que, ya, este, Mendoza, sí, ya es bueno tener la fiel, ya ni le des, vuelta al asunto, ya está publicado en el día oficial, yo ahorita, bueno, lo bajé del SAT, habría que ver si ya lo publicaron en el día oficial, porque es la formalidad que exigen, fíjate, nada más, Omar, es, es proyecto, peor tantito, ni siquiera tienen la certeza jurídica, ah, bueno, dice el SAT, lo que está publicado, como dice el artículo 31, o por ahí, de las obligaciones, yo que tengo como autoridad fiscal, de dar facilidades a los contribuyentes, mira, si ya lo ves en la página del SAT, aplícalo, oye, y lo que te mandan, que lo publiques en el día oficial de la facción, para que tenga coerción, para que tenga, tenga ahí sujeción ante los contribuyentes, pero bueno, en fin, híjole, mis estimados, espero que les haya gustado esta charla, disculparán el apasionamiento, pero, es que en verdad, tenemos que poner, un hasta aquí, no, debemos de, debemos de crear una conciencia, una cultura fiscal, en todos los clientes, y decirles, hacerles ver, que no es correcto, el mundo fiscal, en el que viven, nuestras autoridades, fiscales, disculpen tanta redundancia, no es así como lo están pintando, hay todavía muchos claroscuros, y pues bueno, esperemos que de aquí en adelante, lo bueno es que el primer pago, ya de las personas físicas, que es más ya, con tanta complicación, creo que ya se fue hasta mayo, corríganme por favor, si me quedé en marzo, pero creo que por ahí, ya hace rato que hasta mayo, no, entonces por todo lo que está, se está viviendo hasta ahorita, qué terrible esta situación, esperemos, las segundas partes, terceras de la telenovela, los demás capítulos, y pues tratemos de llevar, la cultura fiscal en México, si no hay alguna otra cuestión, yo les agradezco mucho, que me hayan acompañado, en este espacio, del dado tributo de Gabo, y los espero la siguiente semana, el 17 del mes de febrero, ya una vez descansado, de las declaraciones informativas, pero en pleno pago provisional, de DIP, muchas gracias a todos, buenas tardes, mi estimada Santa, para la grabación, ahorita en cuanto suelte el micrófono, por aquello de que no nos vayan a querer cortar, la música, o la infracción a los...